Buenas tardes. Esta charla es una colaboración entre el Instituto de la Menopausia y ActiAge. Aprovechando este inicio, me gustaría contaros un poco de qué es ActiAge. ActiAge es una plataforma de telemedicina que ha nacido enfocada sobre todo en longevidad y optimización de estilo de vida. Y en la página ActiAge.es podréis encontrar también muchísima información y muchísimo contenido sobre la medicina anti-envejecimiento, el estilo de vida saludable, ejercicio físico y suplementación. Además, hemos redactado una serie de e-books sobre longevidad que podéis descargar en la página de forma gratuita. Y también, como dato de interés, tenemos una calculadora que os puede servir para calcular vuestra edad biológica, que es realmente como un indicador un poquito mejor del envejecimiento del cuerpo a nivel interno en comparación con solamente la edad cronológica. Y en ActiAge lo que queremos realmente es empoderar a las personas a tomar el control de su propia salud y ayudaros, ya sea mediante conocimiento o en consulta personalizada, a alcanzar mejor vuestro potencial de vida, a vivir el máximo tiempo posible, pero también con la mejor salud posible. Y con eso, el título de la charla de hoy es Menopausia y envejecimiento, ¿cómo podemos retrasar su impacto? Mi nombre es Dr. Tomás Duray, soy médico e investigador en cáncer y metabolismo, y es un placer poder dar la charla de hoy, que espero que os resulte interesante. También recordar que esta charla seguramente la compartiremos más adelante en el canal de YouTube, de forma que no os preocupéis si no podéis quedaros toda la presentación, por si se hace un poquito extensa, ya que podéis hacer cualquier tipo de pregunta en los comentarios después en el video. Sí pues, vamos allá. Como un pequeño índice de los puntos más importantes que vamos a ver hoy, vamos a hablar de qué es el envejecimiento a nivel molecular y fenotípico, también si es posible prevenir o retrasar el envejecimiento, cuáles son los pilares de la longevidad y cuándo deberíamos actuar. Es decir, la edad que cada uno de nosotros tenga en un momento determinado es un factor determinante en cuanto a medicina anti-envejecimiento, así como algunas pinceladas de intervenciones un poquito más avanzadas. Y después cambiaremos un poco de categoría y hablaremos de la menopausia y los cambios hormonales asociados, también los biomarcadores que podemos medir para conocernos mejor y cómo funciona nuestro cuerpo, y de la terapia hormonal sustitutiva. Creo que esto es un punto muy importante que creo que todas las mujeres deberían conocer. Y para terminar haremos una pequeña guía práctica sobre cambios que podemos realizar en nuestro estilo de vida desde este mismo momento para obtener grandes resultados de salud en el futuro. Entonces, creo que en primer lugar es buena idea preguntarnos realmente qué es el envejecimiento. Porque creo que existen dos formas de conceptualizar el envejecimiento. Por un lado, podemos pensar en el envejecimiento a nivel molecular, a nivel de los procesos que ocurren dentro de la célula, así como a nivel fenotípico, es decir, en la traducción de estos cambios moleculares que normalmente se traducen en las enfermedades crónicas de la vejez. Entonces, las principales características, lo que se denomina hallmarks del envejecimiento, por un lado tenemos la inestabilidad genómica. Sobre esta se ha hablado mucho, aunque últimamente no se pone tanto en primer lugar. Después tenemos la pérdida de telómeros. Y aquí me referiría más bien a desregulación del control de acortamiento y alargamiento de telómeros, aunque normalmente si lees muchos artículos se habla solamente del acortamiento, pero es más bien un disbalance en el regulado de los telómeros. También tenemos alteraciones epigenéticas que últimamente se propone, por ejemplo, por el doctor David Sinclair o Steve Horvath, como una de las principales causas del envejecimiento. Y es que la información genética no solamente se pierde con la edad, sino que se pierde la capacidad de cada célula de su lectura. Es decir, es como tener un disco de vinilo, pero muy rayado, y la información sigue allí, pero no puede leerse correctamente, y los genes, digamos, que olvidan cuándo deben expresarse. Y esto es incluso cuando no existen mutaciones. Es importante también la pérdida de proteostasis, es decir, de la regulación y la acumulación de proteínas dañadas. También la desregulación a la sensibilidad a nutrientes, la disfunción mitocondrial, que creo que es uno de los grandes olvidados del envejecimiento, y a veces es un componente subestimado. También la senescencia celular, que es la acumulación de células dañadas que no pueden eliminarse de los tejidos y pueden dañar las células circundantes. La pérdida de las reservas de células madre, así como la comunicación intracelular alterada. Todos estos cambios moleculares, que son muy diversos, realmente contribuyen a lo que es la traducción fenotípica, la clínica del envejecimiento, es decir, las enfermedades de la vejez. Entonces, la gerosciencia es la ciencia que estudia cómo se correlaciona la biología del envejecimiento y la fisiopatología del envejecimiento. Aquí en la parte de arriba de la diapositiva podemos ver los grandes grupos de enfermedades de la vejez, a destacar la enfermedad cardiovascular, también la enfermedad metabólica, que aquí está en forma de diabetes. Realmente, como sabéis, la diabetes no necesariamente es una causa de mortalidad, pero sí es una causa importante de morbilidad, de, digamos, de pérdida de calidad de vida en la vejez. Entonces, está el cáncer, está la demencia, la enfermedad adrenal crónica, el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero también son importantes otras traducciones del envejecimiento, como la inmunidad baja. Y os recuerdo que una de las principales causas de muerte incluso de los centenarios, de las personas que viven a edades de longevidad extrema, es precisamente las neumonías, las infecciones respiratorias. También está la fragilidad, la osteoporosis, la sarcopenia, que es la pérdida de tejido muscular, artritis, pérdida de movilidad, pérdida de visión, de oído. Todas estas son las, digamos, las traducciones de la biología del envejecimiento. Entonces, realmente cuando hablamos de prevención de enfermedades de la vejez, tiene más sentido centrarse directamente en los procesos moleculares que la regulan, en vez de solamente centrarnos en algunas enfermedades en concreto. Por ejemplo, se estima que si eliminásemos de forma aislada una enfermedad tan agresiva como el cáncer, realmente la adicción a la esperanza de vida en promedio sería de unos 5 o 10 años. Y esto también es aplicable a enfermedad cardiovascular o demencia. Entonces, realmente las enfermedades en concreto no son tan importantes, pero obviamente si consiguiésemos, por ejemplo, comprender por completo la enfermedad cardiovascular o las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, evidentemente la adicción a los años de vida y la calidad de vida sería mucho mayor que si las estudiamos solamente de forma aislada, de forma, digamos, estadística, matemática. Pero como he dicho, tiene más sentido enfocarnos directamente en la biología del envejecimiento para obtener los beneficios a largo plazo en lo que es su traducción fenotípica. ¿Cómo se conecta nuestro estilo de vida con la biología del envejecimiento? Aquí en el centro de esta diapositiva tenemos los hallmarks del envejecimiento que ya hemos hablado. Tenemos la disfunción mitocondrial, inestabilidad genómica, pérdida de telómeros, de proteostasis, alteraciones epigenéticas. Y a la derecha tenemos todas las enfermedades, todas las traducciones de estos cambios moleculares. Y a la izquierda tenemos las intervenciones. Se estima que entre un 70-80% de la biología del envejecimiento está relacionada con el estilo de vida. Evidentemente hay un componente genético, un 20-30%, por poner cifras, aunque esto obviamente depende de cada persona. Pero esta gran contribución del estilo de vida puede ser, pues, tanto un aliado como un enemigo para nosotros en nuestra búsqueda de longevidad. Obviamente la genética es un poco más difícil de influir, pero podemos influir en la epigenética, es decir, de cómo se expresan nuestros genes y en su estabilidad. En el metabolismo, que, digamos, nos permite actuar sobre cómo responde nuestro cuerpo a la ingesta de diferentes nutrientes y a la energía que entra en el sistema. aquí la dieta y el ejercicio físico pues son las bases de cómo mantener el cuerpo en equilibrio, en funcionamiento óptimo. Y son las intervenciones realmente a las que nos vamos a exponer la mayor parte de nuestra vida. Cuando hablamos ya de suplementación, que podemos aquí ver en forma de medicación o suplementación, normalmente en ActiAge y en la medicina anti-envejecimiento se suele hablar de estos para cubrir puntos débiles ó vulnerabilidades de nuestra genética ó de nuestro estilo de vida, pero no deberían ser, digamos, nuestra herramienta principal para prevenir las causas del envejecimiento. Entonces, esta figura es una de las que usamos siempre con todos nuestros pacientes para explicar qué es lo que intentamos hacer con la medicina anti-envejecimiento en ActiAge y cómo enfocarnos en aumentar la longevidad humana. Aquí en el eje X tenemos los años de vida y en el eje Y tenemos la calidad de vida, los años saludables. Entonces, no sólo se trata de añadir años de vida en cantidad, sino también calidad de estos años. La salud es relativamente difícil de definir. Podemos hablar de resistencia física del cuerpo, de resistencia mental o de salud psicoemocional, de tolerancia al estrés, etc. Pero, si sólo nos enfocamos en añadir años de vida, realmente sólo estamos hablando de resistencia a la muerte, que es una finalidad noble, pero no solamente buscamos eso. Creo que todos tenemos en mente la imagen de personas digamos de edades muy avanzadas, mayores o incluso no tan mayores en condiciones de salud tan pobres o que sufren de dolor crónico, que realmente solamente añadir años de vida no es lo que buscamos. Así que si normalmente vemos un deterioro lento al principio de la vida y que luego nuestra calidad de vida disminuye con la edad, lo que queremos es alargar esta curva tanto de salud como de años de vida lo máximo posible. Incluso aquí está representado como una caída brusca que tal vez sea incluso lo que podríamos buscar, mantener la mejor calidad de vida máximo tiempo posible y si luego se produce la muerte que sea por una causa digamos más brusca. Entonces lo que queremos es expandir esta curva de longevidad y de salud a la derecha. Entonces nuestro objetivo en ActiH es doble. Por un lado queremos vivir más que consiste en retrasar los grandes grupos de enfermedad lo que llamo los cinco enemigos de la longevidad que se aplican tanto a personas independientemente de su digamos de sus factores ambientales o de su genética normalmente estas grandes enfermedades son las que tenemos que mantener bajo control. Queremos retrasar las enfermedades cardiovasculares aquí es interesante estratificar el riesgo de cada persona mediante medición de por ejemplo de lipoproteínas partículas de LDL lipoproteína el pilil ley al receptor de VLDL y cuando tenemos digamos nuestro riesgo base conocido intentamos reducir la inflamación de nuestro cuerpo mejorar nuestra función endotelial. En cuanto al cáncer esto es algo un poco más complicado porque no hemos a pesar de toda la investigación en cáncer realmente en cuanto a prevención nos basamos más en otros campos digamos de la ciencia que es precisamente en cáncer normalmente evidentemente intentaremos evitar los mutágenos los cancerígenos que es algo evidente por ejemplo si tenemos exposición en el trabajo intentaremos evitarlos en la medida de lo posible pero normalmente lo que está en nuestra mano es también mejorar nuestro metabolismo mejorar nuestra función inmune y por último el Alzheimer lo que aquí es demencia Alzheimer que los tenemos en la misma categoría aquí es útil conocer también nuestro estado de base nuestra genética con por ejemplo el genotipado del gen APOE nuestro genotipo APOE 2 3 o 4 nuestros dos alelos y también queremos mejorar el componente vascular lo mismo que en la enfermedad cardiovascular bajar nuestra inflamación evitar toxinas y nuestras dos grandes herramientas para prevenir la demencia el deterioro cognitivo es el ejercicio que realmente es una de las herramientas que en cuanto a los estudios que se han hecho es del mayor impacto y también mejorar y controlar nuestros ritmos circadianos es decir nuestra calidad de sueño bien entonces nuestro primer objetivo vivir más nuestro segundo objetivo es vivir con la mejor calidad posible vivir mejor y para ello nos basaremos en los cinco pilares de la longevidad estos son los que normalmente hablamos con todos nuestros pacientes al principio para explicarles un poquito nuestra aproximación el primer pilar es la nutrición y su impacto a nivel bioquímico el segundo pilar es la homeostasis del cuerpo que realmente nos referimos en parte a la actividad física al ejercicio físico que a veces es un término que asusta un poco a las personas pero aparte de eso pues tenemos la hormesis la resistencia al estrés y bueno la salud osteoarticular la salud funcional también tenemos la fisiología del sueño los ritmos circadianos tanto en cantidad como en calidad y luego la salud emocional la salud emocional también es es uno de los grandes olvidados creo la salud psicoemocional que realmente es determinante de todas las demás a nivel individual tenemos el sentido del propósito tenemos la meditación la gratitud el soporte socio familiar un sentido del propósito y también la voluntad al cambio y creo que dado que bueno las personas pues no somos robots que obedecen perfectamente las instrucciones de salud a rajatabla y lo hacen todo perfecto creo que al enfrentarnos a las realidades de la vida a los altibajos emocionales por ejemplo a la nutrición como una vía de escape al dolor emocional o al malestar emocional creo que la salud emocional es un punto que viene aquí en el cuarto pilar normalmente creo que es determinante de los tres primeros y es algo que debe tenerse en cuenta y también tenemos la suplementación como he dicho cuando sea necesario cuando me refiero a suplementación tanto a digamos optimización de nuestra salud y a farmacología cuando sea necesaria entonces los cambios que vamos a realizar en nuestro estilo de vida no son más que una respuesta para frenar como hemos visto retrasar o revertir los cambios moleculares del envejecimiento queremos mejorar nuestra proteostasis queremos eliminar las sustancias tóxicas que se acumulan en nuestras células queremos mejorar nuestra sensibilidad a la insulina que es un punto muy importante que nuestros telómeros y nuestro ADN se mantenga en mejor estado queremos tener un equilibrio entre la vía EMETOR a MPK que son dos vías de regulación de crecimiento y autofagia y creo que estos cambios moleculares beneficiosos los podemos digamos obtener de forma relativamente sencilla digamos mediante cambios que se pueden implementar de forma práctica en nuestro estilo de vida porque aunque a nivel molecular son digamos son cascadas muy complejas y demás las grandes intervenciones para obtener la mayor parte de los beneficios lo podemos hacer con una optimización de estilo de vida y ya cuando queremos mejorar solamente ciertos puntos pequeños ahí ya podemos recurrir por ejemplo a suplementación entonces creo que una pregunta bastante lógica que os podéis hacer es si es posible iniciar estos cambios para aumentar la longevidad en cualquier momento o si es demasiado tarde si ya tenemos una edad media o más avanzada la buena noticia es que la fisiología humana la verdad es que tiene una capacidad de recuperación y homeostasis bastante bastante grande entonces yo creo que aunque sería fácil argumentar que cuanto antes se inician estas intervenciones mejor esto realmente no es cierto porque en las edades de desarrollo en las edades de crecimiento hay otra serie de particularidades hormonales y de desarrollo de órganos y crecimiento osteomuscular donde creo que no es buena idea intervenir me refiero a pues adolescencia y las primeras partes de la edad adulta pero bueno sí que se podría decir que algunas de estas intervenciones idealmente se empezarían cuando ya han concluido todos los procesos de desarrollo vamos a decir a los 30 o 40 años por poner una cifra cronológica y aquí en esta diapositiva lo que os quiero mostrar son las diferencias entre diferentes conceptualizaciones del sistema de salud en la medicina convencional que la tenemos aquí arriba lo que normalmente intentamos hacer es que efectivamente ha aumentado la esperanza de vida total esto es indiscutible normalmente las intervenciones realmente se enfocan a digamos alargar las enfermedades asociadas a la vejez lo que viene aquí como age related diseases entonces estos son pues parches farmacológicos parches quirúrgicos la medicina anti envejecimiento lo que pretende como veis en la parte de abajo es intervenir para digamos aumentar el envejecimiento sano y ya si a los 80 a los 90 pues hace falta una intervención médica o farmacológica o quirúrgica evidentemente no pasa nada esto es algo perfectamente coherente y además probablemente las las mismas enfermedades que siguen prevalentes hoy incluso con la misma duración serán también prevalentes si la medicina de anti envejecimiento digamos se incluye en el sistema de salud pero lo será a edades mucho mucho más avanzadas de forma que los médicos la industria farmacéutica etcétera van a mantener su trabajo porque las enfermedades no van a desaparecer mágicamente pero la calidad de vida de la sociedad creo que podría implementar bastante entonces otro punto importante creo son digamos hablar un poco sobre los centenarios porque los centenarios de las zonas azules que también podéis obtener más información sobre sobre estas poblaciones en los ebooks que escribí para Act the Age el ejemplo más conocido son los centenarios de Okinawa las personas digamos las grandes poblaciones de personas que viven más de 100 años en Okinawa Japón pero también en Icaria Grecia en Sardinia en Italia Nicoya o Loma Linda hay determinadas poblaciones que tienen una serie de características más bien socioculturales que son como un factor ambiental de longevidad y bueno presentan normalmente dietas basadas en alimentos naturales y bastante actividad física y diría que una filosofía de vida diferente pero no son necesariamente diferentes a nivel genético y como he dicho los centenarios mueren de exactamente las mismas enfermedades que todos los demás sobre todo enfermedad cardiovascular el cáncer la demencia y bueno en parte las infecciones también por la bajada de defensas en edades extremas de la vida pero no son inmunes a estas enfermedades solamente digamos se desplaza su curva de aparición entonces lo que son nuestras enfermedades crónicas más frecuentes en adultos mayores de 65 años como he dicho enfermedad cardiovascular diabetes demencia y bueno aquí no está la infección y el cáncer porque no se consideran crónicas afectan igual a los centenarios sin embargo en su caso esta diapositiva pues tendría más bien este aspecto enfermedades crónicas más frecuentes a partir de los 100 años lo cual yo creo que sería una mejora sustancial y otro ejemplo de que no es necesario realmente actuar estrictamente a edades jóvenes son los estudios con rapamizina la rapamizina es un fármaco experimental pero creo que nos puede servir para hacernos una idea de cómo actúa a nivel molecular la restricción calórica o el ayuno que son otras de las intervenciones que se plantean para la longevidad y en esta diapositiva podemos ver ratones en este lado tenemos ratones con cáncer y aquí tenemos ratones sin cáncer con y sin rapamizina y lo que podemos ver es que incluso cuando se empieza el tratamiento a edades medias de la vida en el caso del ratón pues sería un equivalente a 40-50 años los animales con tratamiento con rapamizina sí que viven entre un 10 y un 20% más en cuanto a esperanza de vida máxima y un 30% más en cuanto a aumento del promedio de longevidad y algo parecido podemos ver con la restricción calórica la rapamizina realmente es es un fármaco que es un mimético de la restricción calórica aunque bueno cabe destacar que los seres humanos pues no somos ratones y tenemos particularidades fisiológicas muy diferentes aparte de que los ratones bueno tienen un metabolismo basal 6-7 veces más rápido que los humanos de forma que la aplicación clínica por ejemplo de este fármaco en concreto todavía se está se está barajando aunque sí que sí que existe otro estudio que se llama TAME que es Targeting Aging with Metformin con Metformina que a lo mejor es un fármaco que os puede sonar que se utiliza para el tratamiento de la diabetes pero tiene un efecto parecido en cuanto a inhibición de la emetor y se está estudiando a ver si en la siguiente década más o menos en los próximos 6 años deberíamos tener los primeros resultados de si nos puede servir también para extender la longevidad humana y en esta diapositiva creo que vamos a ir un paso más allá en el eslabón evolutivo y vamos a ir de los ratones a los monos aquí los monos resus y tenemos dos animales tenemos un animal que ha sido tratado mediante restricción calórica durante toda su vida y otro control con la misma edad estos estudios se hicieron en el National Institute of Aging y en la Universidad de Wisconsin en los años 80 en Estados Unidos y son dos estudios donde se expuso a primates que es digamos lo que más se ha estudiado más próximo a humanos en cuanto a intervenciones muy directas de longevidad y se los expuso a restricción calórica es decir a una reducción de la ingesta total de energía durante durante toda su vida de un 10 a un 40% de restricción calórica los resultados fueron un poco controvertidos porque en uno de los estudios se vio aumento de longevidad y en el otro no lo cual causó cierta controversia científica y parece ser que realmente la diferencia es sobre todo debida a la calidad de la dieta porque bueno en uno de los estudios los animales comían una dieta natural digamos no procesada natural para su especie con este 10 a 30 a 40% de restricción calórica y son los que vivieron más y tuvieron mayores beneficios en cuanto a salud y longevidad total mientras que los otros en el otro estudio se optó por darles una dieta ultra procesada no natural que no es adecuada para su especie alta en carbohidratos simples en azúcares y en grasas y esto pues sería más o menos equivalente a comer una dieta de cafetería por ejemplo bueno pues en vez de tomar 15 piezas de bollería al día o 5 hamburguesas pues tomaban en cuanto a restricción calórica pues 10 piezas o 3 hamburguesas y en estos animales pues se vio más bien un balance neutro desde luego los que estuvieron en restricción calórica pues no sufrían tanto de las mismas enfermedades que sus congéneres que comían de esta dieta digamos deficiente ad libitum sin ningún tipo de limitación pero no no vieron beneficios en cuanto a longevidad así que la calidad de la dieta es muy importante también y bueno estos son los animales por si no no habéis visto estos son los animales aquí a la derecha que fueron los más longevos podemos ver tanto en el pelaje que es de mucho mejor estado pero lo que se vio también es que la masa muscular era mejor y su capacidad física y también pues los digamos hasta donde se puede estudiar lo que son la función cognitiva la función de la vista el oído etcétera se vio mucho mejor conservada así que realmente lo que buscaríamos es restricción calórica sin malnutrición es decir una dieta diseñada para que cumpla todas las necesidades de micronutrientes pero con una cantidad moderada o menor de energía y la restricción calórica es una de las intervenciones de longevidad que se aplica a todos los eslabones evolutivos aquí tenemos pues levaduras el caenora british elegans el sea elegans que es un modelo de estudio en laboratorio ratones y bueno primates que también somos los humanos y como podéis ver la restricción calórica actúa también en parte por por el metabolismo mitocondrial aquí ya tenemos como decía antes creo que la salud mitocondrial es un componente infravalorado en cuanto a salud normalmente los estudios se centran más en genética o ahora mismo en epigenética en cómo se expresan los genes pero creo que es evidente que sin energía sin ATP digamos sin la energía necesaria para los procesos de reparación del ADN y en general todos los procesos de la vida digamos la genética es un poco superflua entonces la buena noticia es que justo la salud mitocondrial presenta numerosas intervenciones con las que se puede mejorar y optimizar bien aquí regresamos solamente un segundo a la rapamicina que como he dicho es una intervención que es interesante a nivel teórico porque básicamente hace lo mismo es un fármaco que hace algo parecido a la restricción calórica sin restricción calórica así que os podéis imaginar que atrae mucha atención y aunque es un fármaco experimental propuesto para longevidad sí que nos puede servir para estudiar los procesos del envejecimiento es la rapamicina es un inhibidor del complejo emetor sin entrar mucho en digamos aspectos moleculares que pueden resultar aburridos pero creo que son importantes de entender realmente emetor es como un sensor de nutrientes en la célula ¿vale? entonces cuando cuando hay nutrientes cuando nosotros comemos por ejemplo se activa emetor y esto le indica al cuerpo una señal de crecimiento mientras que cuando no existen nutrientes especialmente proteínas y dentro de las proteínas algunos aminoácidos como aminoácidos de cadena ramificada como la leucina lo que ocurre es que se inhibe entor lo mismo que la rapamicina y se activan otras vías como la MPK que se encargan de estimular la homeostasis energética y la autofagia entonces usar rapamicina para estudiar esto es lo mismo que usar otras intervenciones como la restricción calórica el ayuno intermitente del que hablaremos y es cierto que los beneficios en cuanto a longevidad justo de este fármaco no están demostrados normalmente tiene mala fama porque es uno de los fármacos que se utiliza como un inmunosupresor en cáncer entonces a dosis altas no sería buena idea tomar ningún fármaco parecido aunque en los estudios realmente se vio que a dosis muy pequeñas de hecho parece ser que estimula la inmunidad entonces todo esto está todavía en debate pero lo que queremos es alcanzar los mismos efectos con otras intervenciones que son menos radicales que tomar un fármaco así y ¿cuáles son estas intervenciones? la restricción calórica como hemos hablado puede sonar interesante aunque creo que la propuesta de restringir nuestras calorías totales un 20-30% durante toda nuestra vida no es demasiado apetecible pero afortunadamente no es necesario la restricción calórica digamos crónica sino que parte de los beneficios se pueden obtener también con lo que se conoce como time-restricted feeding o alimentación restringida en el tiempo en forma de ayuno intermitente por ejemplo y vemos que con la restricción calórica crónica por ejemplo vemos obviamente una reducción del peso total y también por ejemplo una inhibición de la síntesis proteica esto es algo que realmente no queremos porque esto indicaría pérdida de masa muscular por ejemplo mientras que con el ayuno intermitente realmente no tenemos por qué cambiar nuestra dieta puede ser una intervención que se puede hacer sin cambiar los macronutrientes de nuestra dieta y tampoco es necesario que perdamos peso o que cambiemos nuestra ingesta total y los efectos que obtenemos son equivalentes más o menos depende un poco del grado pero pueden ser parecidos en ambos casos inhibimos la emetor lo mismo que hablábamos con la rapamicina activamos la autofagia inhibimos el estrés oxidativo inhibimos la inflamación todos digamos aspectos moleculares ya claves para retrasar el envejecimiento de forma que yo creo que si tuviésemos que ir desgranando lo que conocemos en cuanto a ciencia del envejecimiento existe como nota informativa existe una lo que se denomina una sociedad de restricción calórica que son personas que practican la restricción calórica digamos en espera de obtener los beneficios de longevidad sin que esto se haya confirmado en ningún tipo de estudio y creo que no se va a confirmar pero bueno se exponen a otra serie de problemas habitualmente como pérdida de masa muscular pérdida de masa ósea también como osteoporosis entonces yo creo que si vamos a elegir una herramienta interesante para modular la longevidad seguramente la más interesante sería el ayuno intermitente así que entre entre las digamos las intervenciones que son miméticas del ayuno intermitente o bien el ayuno intermitente también tenemos el ejercicio que a nivel molecular hace algo parecido podemos restringir algunos aminoácidos de manera intermitente o podemos usar algunos suplementos como NAD 3-veratrol verberina metformina que ya sería un fármaco curcumina omega 3 existen un montón de suplementos que se están proponiendo para optimizar digamos estos procesos dependiendo del objetivo que tengamos en cada momento aunque bueno como he dicho cuando hablamos de suplementos yo creo que digamos lo primero en lo que nos deberíamos centrar es en protocolizar bien pues nuestra nutrición nuestro ejercicio físico y ya después incluir otras herramientas como hormesis o resistencia al estrés mejorar nuestra salud psicoemocional y cuando todo esto esté digamos perfectamente optimizado ya podemos ir pensando en suplementos que realmente creo que no deberían formar la base de nuestros digamos intentos de mejorar nuestra calidad de vida y nuestra salud y solamente a nivel de curiosidad cuando hablamos de hormesis que a lo mejor es un término que no conocéis nos referimos a la capacidad de nuestro cuerpo a responder al estrés que normalmente en el momento agudo puede ser entre comillas es perjudicial pero a largo plazo es beneficioso y las dos intervenciones creo que más lógicas que podemos plantear en este caso sería la exposición tanto al calor como al frío en mi opinión el calor es más fácil de llevar aquí tenemos la sauna finlandesa en la parte de arriba que tiene tiene una serie de beneficios cardiometabólicos similares casi equivalentes al ejercicio aún siendo una actividad pasiva entonces es interesante obtener los beneficios cardiovasculares del ejercicio sin tener que hacer ejercicio y por eso aparte de otros muchos beneficios la sauna por ejemplo es una intervención que cada vez se está valorando más en cuanto a la medicina de longevidad y en la parte de abajo pues tenemos la exposición al frío con todo esto quiero decir que existe un gran abanico de intervenciones que podemos poner en práctica para mejorar nuestra longevidad y en parte mantener nuestra calidad de vida algunas son más extremas otras son menos extremas pero la idea no es lanzarse directamente a inmersión fría en lagos helados sino que creo que lo primero es obtener datos objetivos basales de nuestra salud actual y después empezar de forma gradual a practicar cambios muy sencillos por ejemplo pues si tenemos tendencia a picar entre horas podemos aumentar un poquito nuestra ventana de ayuno no tenemos que cambiar lo que comemos no tenemos que cambiar la cantidad de lo que comemos simplemente pues en vez de hacer solamente un ayuno nocturno podemos pues aumentar esta ventana de ayuno un poquito más un poquito más hasta que nos acostumbremos y bueno cuando alcancemos este objetivo pues podemos empezar con otros cambios empezar a hacer un poco más de ejercicio de musculación o de fuerza etcétera etcétera todas las intervenciones que veníamos hablando y también repasaremos al final de la charla y ahora cambiando un poco de tercio en honor al nombre de esta charla una vez que hemos comprendido que es el envejecimiento a nivel a nivel molecular y a nivel fenotípico vamos a hablar sobre los los cambios que ocurren durante la la menopausia que es una etapa de la vida que habitualmente se asocia con el envejecimiento pero que realmente describe dos fases en mi opinión la fase aguda de la menopausia y luego más tarde se puede traducir en susceptibilidad algunas de las enfermedades que justo queremos evitar como enfermedad cardiovascular fragilidad en cuanto a osteoporosis así como demencia y enfermedad de Alzheimer que creo que para muchas mujeres es una preocupación más significativa en cuanto a calidad de vida entonces en esta diapositiva vemos los niveles hormonales en la perimenopausia en la menopausia en la posmenopausia los estrógenos los tenemos aquí de forma cíclica y vemos un cambio digamos fluctuante pero bastante brusco de los niveles de estrógenos que es en parte la causa de la sintomatología vemos una caída de progesterona y esto aunque no está a escala que es la testosterona esto se referiría más a los hombres es simplemente por poner en contraposición que mientras que los hombres sufren la andropausia digamos que ocurre durante toda la vida es un proceso gradual donde los niveles de testosterona de andrógenos van bajando progresivamente en las mujeres sí que vemos como un parón más abrupto más digamos impactante en cuanto a cambios hormonales en la etapa de la menopausia entonces aquí os voy a traer dos diapositivas para comprender un poco el ciclo menstrual y con ello comprender mejor después los cambios de la menopausia que relevancia en la salud podrían tener en cuanto al ciclo menstrual lo que vemos son las dos hormonas hipofisiarias más importantes de la pituitaria que son la FSH y la LH que seguramente conocéis y luego las hormonas ováricas producidas son los estrógenos y la progesterona entonces en la primera fase del ciclo que se conoce como fase folicular vemos un aumento progresivo de la FSH y después un pico de la LH la hormona luteinizante que es la que produce realmente la ovulación y mientras esto ocurre mientras tenemos un aumento progresivo de la FSH aumentan poco a poco los estrógenos con un primer pico aquí durante la ovulación y un segundo pico en la fase luteínica y la progesterona que realmente es una hormona que se secreta por el cuerpo luteo que es digamos el tejido endometrial que se está preparando para la fecundación está ya en esta segunda parte en este repaso del digamos de los cambios hormonales en el ciclo menstrual lo que quiero decir es si todavía pues en algún momento queréis medir hormonas es que es importante elegir bien la fase del ciclo menstrual en el que se encuentre cada persona porque bueno pues si queremos estudiar la progesterona lo tendremos que hacer en la segunda fase del ciclo a partir del día pues 21 25 mientras que si queremos estudiar los niveles basales de las hormonas hipofisiarias lo haremos al principio del ciclo y bueno los también por comentar los anticonceptivos orales por si no conocéis el mecanismo de acción realmente son digamos mimetizadores de la progesterona porque mientras se se produce la progesterona lo que se produce es una inhibición reversa de la LH y FSH y por lo tanto no se produce digamos la ovulación después en cuanto a la menopausia y los cambios hormonales destaca la caída de los niveles de estrógenos aquí tenemos estrona y estradiol que son dos tipos de estrógenos más importantes y las hormonas hipofisiarias como la FSH y la LH aumentan en digamos en un intento de estimular el ciclo ovárico y el tejido endometrial pero como no existe respuesta folicular estos niveles ya se mantendrán en niveles más elevados digamos durante el resto de la vida todos estos cambios especialmente la caída de estrógenos se traducen en en la sintomatología clásica de la menopausia y esto es algo que normalmente se puede tratar con terapia hormonal sintomática y con esto me refiero solamente a los síntomas de la menopausia y la perimenopausia pero creo que si queremos hablar de longevidad y realmente de calidad de vida en la vejez no solamente nos podemos centrar en este periodo de transición sino también en los efectos a largo plazo de la propia menopausia es decir de la pérdida por ejemplo protectora de los estrógenos en todo el cuerpo los síntomas clásicos de la menopausia sobre todo a nivel sistémico pues conocéis una mayor tendencia a ganar peso una pérdida de la sensibilidad a la insulina mayor propensión a diabetes pero también bueno pues psicológicos como ansiedad depresión cambios en el aparato reproductor femenino que es una de las cuestiones que preocupa a muchas mujeres mayor incidencia de incontinencia dolores articulares o los conocidos sofocos todos estos síntomas evidentemente son son muy importantes pueden afectar mucho a la calidad de vida y deben manejarse clínicamente pero yo soy de la opinión de que vivimos en una sociedad con un nivel suficiente de comprensión de la biología humana donde estos síntomas pueden y deberían minimizarse evitarse en todas las mujeres y creo que es posible ir un paso más allá y pensar en cómo repercuten los cambios hormonales a largo plazo en el envejecimiento y cómo es esto cuál es el impacto de la menopausia cuál es el impacto de la caída de la protección de los estrógenos en primer lugar tenemos la fragilidad la osteoporosis no sólo por digamos por el riesgo de la osteoporosis en sí que bueno la pérdida de la masa ósea en sí como categoría clínica no me parece demasiado interesante pero sí se traduce en mayor riesgo de fracturas especialmente la fractura de cadera que como sabéis es una de las debilidades óseas digamos más mortíferas de la vejez con una mortalidad de un 20 hasta un 50% en los primeros años y yo creo que estas cifras serían totalmente inadvisibles si ocurriesen en cualquier otra otra enfermedad pero bueno como son cambios inherentes a la menopausia y de personas mayores pues normalmente los médicos se encogen de hombros y se ve como algo inevitable después tenemos las enfermedades cardiovasculares o bien cardiometabólicas más bien incluyendo la diabetes normalmente con la menopausia solemos observar una caída en picado del efecto protector del HDL del colesterol de alta densidad y un aumento relativo de APOB de partículas de LDL y una mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares igualando casi a los hombres y también un punto digamos que es del que no se suele hablar no se suele hablar lo suficiente en mi opinión es el riesgo a demencia y deterioro cognitivo los estrógenos tienen un importante componente protector de la demencia no solo de tipo Alzheimer sino también otras como demencia vascular y como sabéis las mujeres tienen un doble de riesgo de sufrir de enfermedad de Alzheimer a lo largo de su vida más que los hombres y yo creo que imaginad este doble de riesgo en cualquier otra enfermedad como enfermedad cardiovascular o cáncer eso también sería algo que digamos que nos haría llevarnos las manos a la cabeza entonces da mucho que pensar por qué podría ser esto porque se piensa que las mujeres pues viven un poquito más que los hombres 5 o 10 años en promedio pero realmente esto no justifica en los estudios esta mayor incidencia de deterioro cognitivo entonces esta ventaja de longevidad parece ser que no es la causa lo que sí podría ser la causa es como he comentado antes que en las mujeres los cambios hormonales se producen de forma muy abrupta se producen durante la menopausia esta fluctuación de estrógenos hasta su caída mientras que en los hombres la caída digamos de andrógenos es más gradual entonces ya cuando hablaremos de la terapia hormonal sustitutiva y de los riesgos digamos que podría presentar para el cáncer de mama por cada mujer una mujer diagnosticada de cáncer de mama dos mujeres se diagnostican de Alzheimer y aunque bueno pues el cáncer es una enfermedad que a muchas personas les impacta les impacta un montón y yo soy el primero en admitirlo que me dedico en cuanto a investigación cáncer de mama que se detecte en etapas muy tempranas pues tiene una eficacia de curación del 90-100% mientras que para el Alzheimer realmente no tenemos ningún tratamiento y antes se había propuesto que los estrógenos podrían ser un medicamento que podría en cuanto a terapia hormonal sustitutiva disminuir la incidencia de Alzheimer entre un 20-50% más o menos dependiendo del estudio al que miremos obviamente se discute si es natural utilizar la terapia hormonal sustitutiva pero yo creo que en cuanto a evolución lo no natural es digamos vivir más de 50-60 años entonces el hecho de que usemos la ciencia y la tecnología para aumentar nuestra calidad de vida creo que eso no es un argumento válido y en Activity realmente lo que queremos es dar información y ayudar a nuestras pacientes a empoderarlas a tomar sus propias decisiones no siempre confiar ciegamente en un sistema sanitario que a veces no tiene todos los recursos que debería tener de forma que creo que es importante pedir ciertos marcadores que pueden ser muy útiles para conocernos mejor aquí tenemos marcadores de riesgo cardiovascular marcadores de estado hepático de estado vitamínico sensibilidad a la insulina que como he dicho hay cambios con la menopausia inflamación y también los propios cambios de este periodo digamos de transición menopáusica y el segundo aspecto aquí podéis ver un aparatito que en nuestras consultas también utilizamos y este aparato son unos medidores que se denominan medidores continuos de glucosa en tiempo real y son unos sensores metabólicos muy pequeñitos del tamaño de una moneda que se aplican en la piel y permiten tanto al médico como al paciente evaluar los niveles de glucosa en tiempo real y la respuesta a diferentes alimentos y además en función de esto podemos extrapolar también un poco la respuesta de la insulina de forma que la medición es doble y solo como ejemplo pues aquí pongo un cuenco de arroz un helado bastante apetecible y pues un un mix de verduras y carne y creo que no hace falta tener un un grado de nutrición o medicina para saber a lo mejor que el helado igual no es la debería ser un placer ocasional y no formar parte de nuestra dieta diaria pero bueno en mi caso lo que podemos ver es que mis niveles basales pues de unos 5 milimolar de glucosa 80-90 miligramos de chilitro después de tomar el helado pues saltan hasta 12 milimolar 220 miligramos de chilitro que realmente son son niveles diabéticos obviamente si se mantuviesen en ese rango y después se puede ver en esta segunda parte como mi páncreas pues intenta reducir esta este nivel súper elevado de glucosa por tomar el helado mediante unos pulsos periódicos de insulina que cada vez van bajando más y más la glucosa a los niveles a los niveles estables esto bueno en este caso pues indica que existe sensibilidad a la insulina y que la insulina está haciendo su trabajo y no hay ningún problema pero bueno sí que creo que nos puede servir el uso de estas tecnologías para que digamos no tengamos tanta tendencia a engañarnos a nosotros mismos y podemos tomar decisiones informadas y decisiones conscientes por supuesto podemos darnos un placer ocasional y no pasa nada pero tener esta herramienta de biofeedback puede hacer que tomemos mejores decisiones en el futuro bien aquí quiero adentrarme solo para el final de la charla en un poco en las ventajas y los riesgos de la terapia hormonal sustitutiva como he dicho en ActiAge no queremos pautar terapia hormonal sustitutiva ni mucho menos pero creo que es información que cada mujer debería conocer y que debería poder digamos discutir con su especialista de referencia su ginecólogo o ginecóloga entonces cuando hablamos de terapia hormonal sustitutiva en este caso no nos referimos a la terapia sintomática de la menopausia solamente para normalmente se utilizan estrógenos sino a la terapia combinada de estrógenos y progesterona con ciclos similares a los naturales de forma que digamos mantenemos el estado hormonal como si nunca se hubiese producido la menopausia y esto pues tiene la serie de ventajas de protegernos contra estas tres enfermedades osteoporosis enfermedad cardiovascular si se aplica bien y demencia entonces las dos hormonas principales que se utilizan para la terapia hormonal sustitutiva que no tenemos que entrar en excesivo detalle tenemos los estrógenos por un lado y los progestágenos o digamos sustancias compuestos similares en acción a la progesterona en otra parte de los estrógenos tenemos tres tipos y de los progestágenos destaca que tenemos varias versiones tenemos versiones sintéticas algunas a lo mejor suenan porque se utilizan también como los anticonceptivos orales como la medroxiprogesterona o levonogestrel y estos son los que se han utilizado en los estudios que se han hecho con la terapia hormonal sustitutiva y después tenemos pues versiones de la progesterona que se denomina bioidéntica o natural o micronizada generalmente es idéntica en cuanto a química a la hormona humana entonces en el estudio Women's Health Initiative que realmente es es uno de los motivos por el que no se está aplicando la terapia hormonal sustitutiva actualmente fue una serie de estudios de los años 90 para estudiar por un lado los efectos de la terapia hormonal sustitutiva con estrógenos y progesterona sintética también cambios dietéticos de una dieta baja en grasas y suplementación de calcio y vitamina D para la prevención de osteoporosis lo que se vio es que a pesar de que esta terapia hormonal sustitutiva de estrógenos y progesterona sintética no aumentó el riesgo de cáncer de mama de manera estadísticamente significativa sí que parecía que podría requerir prudencia en su aplicación y bueno como se detuvo el estudio y causó mucho impacto en los medios de comunicación realmente después a nivel digamos laico a nivel de la población esta discusión científica ya no se digamos no llegó hasta hasta las las consultas y el realmente riesgo relativo que se vio en este estudio tras siete años de uso de terapia hormonal sustitutiva combinada básicamente aumentaría el riesgo relativo un 26% y eso suena como como una cifra muy elevada pero no debemos olvidar el riesgo relativo que es básicamente que el cáncer de mama pues en vez de sufrirlo cinco mujeres de cada 100 pues lo sufrirían seis mujeres de cada 100 entonces creo que es importante diferenciar aprender un poco sobre estos conceptos que es el riesgo relativo que es el riesgo absoluto y diferenciar entre lo que es la digamos la discusión científica que se ha llevado sobre el uso de la terapia hormonal sustitutiva de digamos de las realidades de que es lo que dicen los datos de los estudios en los que se basan estas decisiones entonces aquí me gustaría traeros esta esta publicación de de Avrum Blooming y Carl Tavris y si solo os podéis llevar una cosa de esta charla respecto a terapia hormonal sustitutiva sería en mi opinión imprimir ser un poco rebeldes imprimir esta esta publicación científica y mostrarla a vuestro ginecólogo ginecóloga porque creo que es un tema de discusión es un tema que que no debería simplemente pues ni siquiera hablarse en las consultas estoy bastante seguro que en muchos casos esto ni siquiera se menciona y en estos estudios es muy importante diferenciar como he dicho entre el riesgo relativo y el riesgo absoluto aquí por ejemplo en la parte de abajo tenemos tabaco fumar tabaco y riesgo de cáncer de pulmón que tiene un riesgo relativo de 20 20 veces más vale esto es una de una de las intervenciones digamos que nunca se ha estudiado en ningún ningún ensayo clínico ni nada o sea eso sería no sería ético hacer este tipo de estudio pero diferencias tan grandes de riesgo relativo sí que pueden implicar causalidad puede implicar que bueno fumar tabaco posiblemente esté relacionado directamente con desarrollo de cáncer de pulmón después cuando hablamos aquí de la terapia hormonal sustitutiva en los estudios donde se vio pues 1.26 1.24 realmente estos estos cambios a pesar de que significan pues eso un 20% más de riesgo relativo obviamente es diferente de si de si el riesgo relativo se aplica a que la la incidencia es de una entre 10.000 personas y esto aumenta a tres de 10.000 personas eso sería un aumento de riesgo del 300% de una a tres pero eso no es algo preocupante pero obviamente si una enfermedad afecta a 100 de cada 10.000 personas y aumenta 300 de cada 100.000 personas sigue siendo un aumento de riesgo de 300% y esto a lo mejor sí que requeriría más consideración entonces creo que con esto lo que los autores aquí han querido transmitir es que es un poco absurdo considerar digamos esta polémica mediática de la terapia hormonal sustitutiva cuando otras intervenciones completamente digamos incoherentes como tomar zumo de pomelo o uso de ciertos antibióticos uso de manta eléctrica o tomar digamos patatas fritas y por ejemplo la obesidad por ejemplo tiene un riesgo relativo muchísimo mayor que la terapia hormonal sustitutiva utilizada durante décadas entonces esto es algo que creo que no ha llegado a la población y tampoco muchos expertos pues no no discuten lo suficiente en mi opinión este tipo de intervenciones y solamente para solidificar esto aquí tenemos una representación bastante visual para entender la diferencia entre riesgo relativo y riesgo absoluto estos son datos de Gran Bretaña de la incidencia es decir la aparición de casos de cáncer de mama en mujeres entre 50 y 59 años creo que también por un poco por integridad profesional creo que estos son digamos son cuestiones difíciles y tenemos que saber que trabajamos con incertidumbre en medicina nunca tenemos la certeza de nada siempre tenemos lo que es un riesgo de actuar es decir cuál es el riesgo de que prescribamos terapia hormonal sustitutiva a una mujer pero también tenemos que considerar el riesgo de no hacer nada cuál es el riesgo de que no hagamos ninguna intervención y este riesgo justo es el que creo que muchas veces se olvida y no se considera en estos datos como he dicho de Gran Bretaña pues tenemos 23 casos de cáncer de mama en la población general sin ninguna intervención si aplicamos digamos estos esta estadística que se vio en el estudio de Women's Health Initiative aquí pongo un asterisco porque como habéis podido percibir no estoy de acuerdo con la interpretación de los datos especialmente porque esto es estrógenos más progesterona sintética que se ha visto que tiene una serie de particularidades que no son beneficiosas tendríamos cuatro casos aproximadamente más pero si solo utilizamos terapia hormonal con estrógenos tenemos cuatro casos menos si consideramos el aumento de riesgo de los anticonceptivos orales cuatro casos más de la toma de alcohol cinco casos más ser fumadora tres casos más y veinticuatro casos más de un índice de masa corporal mayor de treinta es decir una obesidad importante o por ejemplo pues tenemos la reducción de riesgo por hacer dos horas más o menos de ejercicio moderado a la semana tendríamos siete casos menos entonces esto quiere decir que estos dos conceptos son muy importantes para discutir con un especialista en terapia hormonal y poder comprender la ecuación de riesgo beneficio de esta intervención y ya para terminar decir que los estrógenos en sí parece ser que no aumentan el riesgo de cáncer de hecho parece ser que tienen un efecto protector y esto es bastante indiscutible y cuando hablamos de como he comentado de la progesterona natural cuando no hablamos de las progestinas sintéticas aunque esto es todavía bastante nuevo aquí podéis ver un estudio de 2016 mirando a estudios retrospectivos la progesterona natural combinada con estrógenos también parece ser protectora contra el cáncer de mama entonces sí que es importante elegir bien la intervención con progesteronas bioidénticas en caso de que se quisiese considerar terapia hormonal sustitutiva entonces el mensaje que me gustaría que os llevaseis a casa de todo esto es ¿por qué considerar una terapia hormonal sustitutiva bien formulada con un seguimiento periódico individualizado? no solamente por prevenir la sintomatología de la menopausia que en ocasiones esta terapia sobre todo con estrógenos que es lo que normalmente se da el estradiol en esta etapa pero también con la combinada evita en parte en cuanto a estudios científicos los riesgos de osteoporosis el riesgo de cardiovascular siempre y cuando se aplique de forma correcta en pacientes durante el periodo de cambios hormonales de la menopausia porque cuando esperamos mucho tiempo más de 10 años así que parece ser que puede haber un pequeño aumento de riesgo cardiovascular pero no es realmente riesgo cardiovascular es simplemente que los estrógenos tienen un pequeño efecto procoagulante y esto ocurre incluso durante la vida fértil digamos la vida en la que las mujeres se exponen a estrógenos los estrógenos inician la cascada de coagulación y son procoagulantes entonces es importante considerar este riesgo en mujeres que ya presentan un riesgo cardiovascular pero cuando se aplica la terapia en el mismo momento no existe al parecer mayor riesgo cardiovascular así como prevenir cáncer de colon cáncer de endometrio y seguramente lo que más interesa a las mujeres sería la demencia y la disfunción metabólica la terapia hormonal sustitutiva se puede aplicar en diferentes formas ya sea de forma cíclica solo con estrógenos como he dicho esto se plantea más bien para mujeres que han sufrido una histerectomía o cuando no tienen el útero o bien de forma continua y combinada y siempre se buscará evidentemente la dosis más baja entonces en la evaluación de riesgo beneficio yo creo que en base a la evidencia actual solamente se recomendaría estrógenos y progesterona natural y sin duda existen riesgos asociados a una aplicación poco individualizada eso es algo que no se puede discutir pero esto ocurre con cualquier otra intervención con cualquier fármaco si se aplica sin conocimiento pues existen riesgos y sería prudente evaluar si existen antecedentes de cáncer de mama o cánceres estrógeno dependientes aunque el riesgo es bajo por precaución y también si existe riesgo cardiovascular previo entonces el uso de la terapia hormona sustitutiva podría tener beneficios para la longevidad y salud pero requiere de una monitorización periódica sería bueno hacer mamografías de forma más periódica más detallada o incluso algunos biomarcadores cancerígenos como el CEA o el CEA 15-5 y otros para obtener los niveles basales de estos marcadores y simplemente pues si ocurriese algo poder detectar cambios en etapas muy muy tempranas debería buscarse el consejo de un experto en terapia hormona sustitutiva creo que los ginecólogos ginecólogas pueden tener esta información actualizada y realmente la intención no es no es por falta de información sino a lo mejor por la por estar limitados por esta necesidad de un seguimiento más personalizado evidentemente el uso de una terapia hormonal es una responsabilidad profesional y requiere pues un tiempo una dedicación que a lo mejor en las consultas no siempre se tienen entonces ¿cuáles son las características de un médico para guiar este tipo de intervenciones o diría que un médico de confianza en general? creo que deberíamos atender a dos características por un lado debería estar dispuesto a discutir con el paciente los pormenores de la evidencia científica esto es algo que se ve muy raramente en la consulta y hablar abiertamente de lo que se conoce y lo que está en debate una señal de advertencia es que el médico se niega a considerar la bibliografía científica que un paciente puede mostrar interés en discutir ya no digo que un paciente venga con el diagnóstico y el tratamiento ya pautado en su cabeza que a veces puede pasar y a veces los médicos se enfadan por eso pero sí el paciente muestra interés incluso aunque no muestre interés el médico debería tomarse el tiempo necesario para explicar la evidencia científica a nivel honesto y lo segundo sería la capacidad para realizar un seguimiento periódico con una evaluación consistente e individualizada si el médico no tiene tiempo no tiene recursos o no tiene interés en solicitar las pruebas necesarias para actuar con una base de información objetiva creo que eso es una señal de advertencia y creo que se debería evitar la atención médica desinformada es decir actuar un poco a ciegas sin embargo no solo el médico tiene responsabilidades sino también el paciente debe cumplir una serie de criterios si es para terapia hormonal sustitutiva y también diría que intervenciones de salud personalizadas en general y es que se requiere cierto interés obviamente y cierto grado de comprensión científica para poder tomar decisiones sobre la propia salud y lo que se desconoce puede aprenderse entonces esto es como un condicionante que creo que se puede solventar lo siguiente es que no se debe tener miedo a ampliar los conocimientos de salud y tampoco se debería tener miedo a tomar decisiones sobre la propia salud siempre que estén basadas en un grado de comprensión adecuado porque lo que intentamos en ActiAge por ejemplo como he dicho es empoderar a nuestros pacientes es educar sobre todo en cuanto a estilo de vida nutrición y ejercicio físico evidentemente todo lo que es suplementación a lo mejor farmacología un paciente no debería tomar decisiones si no tiene suficiente información pero creo que tal y como estamos digamos configurados actualmente de nuestro sistema de salud tener este conocimiento y tener un grado de interés por la propia salud es absolutamente fundamental para poder mantener la salud a largo plazo entonces el paciente debe estar informado y debe tomar decisiones informadas con eso me refiero también a que no debemos dejarnos llevar a veces por nuestros sentimientos y experiencias subjetivas sino que si vamos a tomar una decisión importante de salud sobre todo en cuanto a farmacología debemos tener datos objetivos que fundamenten estas intervenciones y ya para finalizar hablaremos de unas nociones prácticas de cómo mejorar la longevidad mediante intervenciones de estilo de vida aquí tenemos los cinco pilares de la longevidad una vez más tenemos la nutrición la homeostasis del cuerpo la fisiología del sueño cuanto a ritmos circadianos la salud emocional y la suplementación estos serán nuestras cinco cinco pilares cinco variables sobre las que vamos a actuar y vuelvo a repetir que creo que la salud emocional que es una una de mis digamos grandes luchas es la que realmente determina la voluntad de cambio entonces cuando hablamos de prevención a veces a los seres humanos y yo soy el primero al que le cuesta tenemos que ser empáticos y tenemos que admitir que la vida pues da muchas vueltas en nuestro día a día y a veces pues no tomamos decisiones perfectamente racionales no tomamos decisiones solamente guiadas por la lógica entonces creo que la salud emocional es importante para poder digamos intervenir en todos estos otros pilares en cuanto a la nutrición estas diapositivas son digamos en parte lo que hablamos con nuestros pacientes en la primera consulta así que bueno aquí ya tenéis digamos un pequeño avance la nutrición en primer lugar es necesario evaluar un poco el grado de conocimiento nutricional de cada persona porque cada persona va a empezar en un digamos lugar diferente en unas condiciones basales diferentes alguien puede tener un poquito de sobrepeso otra persona puede tener diabetes otra persona simplemente puede querer optimizar su rutina ya llevándonos más a temas de longevidad los importantes es digamos diseñar un protocolo nutricional que sea específico para objetivos específicos no queremos digamos andar sin ningún tipo de objetivo en mente y en tiempos y edades específicas lo mismo por ejemplo pues en personas más jóvenes pueden tener intereses más de rendimiento deportivo mientras que pues una persona más mayor con diabetes pues puede requerir intervenciones específicas para manejar la diabetes mediante la nutrición es donde vamos a controlar la composición corporal es decir la pérdida de tejido adiposo y vamos a podemos plantear un seguimiento de macronutrientes o de diferentes grupos de alimentos dependiendo de los conocimientos de cada persona y siempre pediremos analíticas de control para poder actuar como he dicho con datos objetivos y bueno aparte de esto tenemos la optimización hormonal y el ayuno intermitente que siempre que podamos creo que es buena idea en cuanto a en cuanto a la ojevidad después el siguiente pilar es la homeostasis del cuerpo como he dicho con esto nos referimos en parte al ejercicio físico que tenemos la actividad física pasiva y la dirigida con la actividad física realmente lo que normalmente pautamos a la mayor de las personas y lo que suelo decir es que si solo tenemos media hora dos o tres veces a la semana deberíamos centrarnos en el ejercicio de fuerza y musculación que los pongo en el mismo abanico y son realmente los que nos van a permitir mantener nuestra masa muscular construir incluso masa muscular ya que la masa muscular es uno de los predictores de mortalidad durante la vejez más potente que existe más potente que incluso otras enfermedades es realmente es uno de los nuevos problemas con los que se enfrentan las personas mayores más a menudo y seguramente tengáis la experiencia de que la pérdida de masa muscular acelera mucho a partir de la edad media y luego en la vejez se pierde mucha masa muscular y esto pues conlleva toda la serie de riesgos osteoarticulares que van asociados entonces esto por un lado luego tenemos la hormesis como ya hemos visto pues con por ejemplo exposición a frío y calor se puede hacer o no es necesario hacerlo dependiendo de cada persona pero sí que buscamos un poco de resiliencia al estrés a veces cuando hablamos de estrés físico no siempre pues digamos estar en perfectas condiciones de protección porque esto pues el cuerpo también se acostumbra después en cuanto al cuidado del cuerpo tenemos mantenimiento funcional por un lado del movimiento y por otro lado de digamos de los cinco sentidos y también un mantenimiento estructural para prevenir la patología osteoarticular y ya para terminar la fisiología del sueño ritmos circadianos esto es un aspecto ignorado diría que casi voluntariamente porque por nuestro estilo de vida y digamos el ajetreo de nuestras vidas a veces digamos que el sueño el descanso no es una prioridad pero lo que normalmente hacemos es intentar mejorar la higiene del sueño en la medida de lo posible y cuando no es posible o cuando es necesario pues se pueden pautar algunos suplementos como melatonina a dosis bajas o cinco hidroxitriptófano para digamos optimizar el sueño y mover los ritmos circadianos tal y como lo necesitemos el objetivo es que nos levantemos cada día descansados ¿vale? entonces si no nos estamos levantando con sensación de haber descansado de forma plena nuestros ritmos circadianos simplemente no están bien y como he comentado la salud emocional tenemos el manejo del estrés meditación ejercitar la gratitud sentido de propósito las interacciones socio familiar y comunitaria esto a veces es un poco también a veces los médicos actuamos como psicólogos pero creo que es otra cosa que a veces en el ajetreo de las consultas habituales pues no no hay tiempo para hablar de estas cosas y yo creo que determinan gran parte de los esfuerzos de cada persona de hacer bien todo lo demás y por supuesto vamos a querer evitar conductas perjudiciales tabaco y alcohol y evitar accidentes sobre todo accidentes de carretera y ya por último la suplementación la suplementación nos referimos a la externa a la que no es nutricional estrictamente y en la mayor parte de las ocasiones viene dada para tratar problemas específicos queremos apoyar los ritmos circadianos queremos apoyar el manejo del estrés queremos apoyar la salud cardiometabólica o el rendimiento deportivo después ya intervenciones más avanzadas solamente se reservan para casos donde se han digamos solucionado todos los problemas de base si existen porque no creo que tenga sentido digamos pautar rapamidicina para una persona que no cuida de su salud por ejemplo y las otras intervenciones como ayuno intermitente o incluso prolongado o dietas imitadoras de ayuno o fasting mimicking diet las preferimos frente a la farmacología porque son muchísimo más efectivas porque actúan a nivel sistémico y creo que cualquier otro tipo de intervención avanzada como metformina por ejemplo si se pautase que no tiene una indicación de longevidad o rapamidicina que tampoco se pautaría en este caso porque no se permite pautar si una persona quisiera quisiese tomar alguno de estos fármacos por su cuenta si tuviese muchísimo interés en la longevidad creo que debería hacerlo con mucho conocimiento y mucha supervisión así que yo creo que es mejor sobre todo porque podemos obtener gran parte de los beneficios con estos cambios de estilo de vida o cambios o algunas intervenciones más avanzadas como ayuno periódico prolongado por ejemplo en cuanto a prevención de cáncer es algo que se está discutiendo mucho de si pueden ayudarnos pues plantear pues un ayuno de 5 o 7 días cada 6 meses o cada año es algo que se está estudiando en cuanto a efectos de autofagia y ya de por sí creo que una intervención así tiene cierta dificultad y por lo tanto no creo que sea necesario adentrarse en otras que son digamos un poco más cuestionables a nivel científico y eso es todo ha sido un placer daros esta charla recordaros que tenéis los ebooks que he escrito los libros electrónicos que he escrito para ActiAIDS que podéis descargar de forma gratuita en la página web actiAIDS.es y tenéis también la calculadora de longevidad y de esperanza de vida saludable que os recomiendo que le echéis un vistazo es bastante general pero creo que os puede dar un vistazo muy muy rápido en solo un par de preguntas sobre cómo es vuestro estilo de vida actual y si es propicio o no para mantener vuestra salud a más largo plazo y si en algún momento quisierais tener una consulta conmigo podéis solicitar una consulta de cortesía y voy a echar un vistazo al chat a ver si tenemos algunas preguntas vale aquí Valentina nos pregunta cuánto tiempo dura el tratamiento hormonal sustitutivo normalmente la idea sería utilizarlo de forma crónica ya de por vida como he dicho existen algunos libros que han escrito estos doctores Blooming y y Carlos Tavris creo que serían muy interesantes y a lo mejor los podemos compartir también en la información de este vídeo esta otra pregunta de cuándo se pueden sustituir los estrógenos no sé si se refiere a si hay digamos alguna alteración con los estrógenos o si se refiere directamente a cuándo durante la menopausia se debería hacer este cambio de la terapia hormonal sustitutiva lo que se plantea es que la terapia hormonal sustitutiva empiece durante durante el periodo de la menopausia directamente no esperar mucho más tiempo en todo caso creo que sería prudente conseguir toda la la información y discutir con el ginecólogo de referencia en detalle un estudio de todos los niveles hormonales basales durante el periodo transicional y una vez ya se observe que bueno pues que los ciclos no son no son periódicos y ha concluido la ha concluido la digamos la edad fértil de la mujer es cuando se podría se podría empezar a pautar terapia hormonal sustitutiva en todo caso seguramente para las personas que después vean el vídeo tendrán muchas preguntas y las pueden dejar en lo que son los comentarios del vídeo y me encargaré de ir echando un vistazo y poder responder a todas las preguntas que sean oportunas entonces una vez más ha sido un placer muchas gracias a todos por asistir y hasta la próxima nos vemos gracias